Un poquito, ¿a quién le hacen fotomulta a ustedes? A la PNU derecha a un ganado, jefe. Esta máquina es ilegal, ¿no? Esta máquina que tienen acá. No sé. ¿Y para qué municipio trabajás? ¿Para qué intendente? ¿Puedo conocerse de sí, jefe? No sabes. ¿Tiene que averiguar al municipio? ¿No estás puesto en forma ilegal acá en la banquina? ¿La banquina no es para protección? A mí no me informaron de eso. No te informaron. ¿Y ustedes hacen la fotomulta y la mandan a la gente? Yo no. ¿Quién manda eso? ¿El municipio? ¿Cómo se llama el municipio este? El municipio se llama Parada Pucheta. Parada Pucheta. ¿Y vos? ¿Esto tiene una bajada de velocidad de 40 kilómetros en una ruta nacional? Que yo sepa, ¿no, jefe? ¿No dice 40, un cartel de 40 ahí? Dice, pero eso es lo que puso la empresa. Bueno. Listo. Gracias.